Canción de los esqueletos De Fofito Cuando el reloj marca la una Dos esqueletos salen de su tumba Tumba por aquí, tumba por allá Tumba, tumba, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las dos Los esqueletos comen arroz Tumba por aquí, tumba por allá Tumba, tumba, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las dos Los esqueletos se ponen al revés Tumba por aquí, tumba por allá Tumba, tumba, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las cuatro Los esqueletos se ponen en zapatos Tumba por aquí, tumba por allá Tumba, tumba, ja, 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 ja Cuando el reloj marca las cinco Dos esqueletos pegan un brinco Tumba por allí, tumba por allá ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando el reloj marca las seis, seis esqueletos se ponen, deja seis ¡Tumba por aquí! ¡Tumba por allá! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando el reloj marca las siete, seis esqueletos se ponen cacahuetes ¡Tumba por aquí! ¡Tumba por allá! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando el reloj marca las ocho, seis esqueletos se ponen el bizcocho ¡Tumba por aquí! ¡Tumba por allá! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando el reloj marca las nueve, nueve esqueletos muy bien se mueven ¡Tumba por aquí! ¡Tumba por allá! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando el reloj marca las diez, siete esqueletos se ponen otra vez ¡Tumba por aquí! ¡Tumba por allá! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Camarín!